Esta mañana se dio inicio con los trabajos de limpieza en el Panteón Municipal con el propósito de brindar una buena imagen a quienes lo visiten, sobre todo durante la conmemoración del Día de Muertos. Francisco del Villar Galvez, subdirector de Obras y Servicios Públicos Municipales, informó que un aproximado de 20 toneladas de basura saldrán este martes de las instalaciones del Panteón Municipal 2 entre escombros, basura y ramas. Del Villar Galvez comentó que en el transcurso de la semana se sumará más personal de la dependencia para agilizar las labores y cumplir con el trabajo para este viernes 25 como se tiene proyectado. En óptimas condiciones, se encuentran los estadios de béisbol públicos de San Luis y Colorado para el desarrollo del Campeonato Nacional de Béisbol a celebrarse el 26 de octubre al 2 de noviembre. Así lo dio a conocer el director de Deporte y Juventud, Ricardo Lugo Moreno, quien afirmó se utilizarán para la competencia nacional el Estadio Nuevo del Bosque de la Ciudad, el Andrés Mena Montijo y el Campo del Club 3050. Comentó que por recomendaciones de protección civil y para cuidar la integridad física de los asistentes al Estadio Nuevo del Bosque, personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales implementaron trabajos para reforzar la seguridad en algunas áreas. Ricardo Lugo destacó que se realizó labores de mejoramiento en distintos sectores del estadio antes Mena Montijo como modificación en el backstop, reparación y pintado en graderías y recondicionamiento en sanitarios que implicaron una inversión que superó el 1.400.000 pesos. La Dirección de Seguridad Pública Municipal da a conocer que en las primeras horas de este martes se llevó a cabo el arresto de dos personas por la posesión de narcóticos. Los presuntos viajaban en un automóvil sedán de la marca Toyota línea Corolla modelo 2002 y sin placas de circulación, el arresto ocurrió tras una infracción de tránsito en la calle 27 y avenida Hortensias. Se trata de los hermanos Nathanael, de 21 años de edad, y de Abner Heriberto, de 23, mismos que fueron tornados ante la autoridad correspondiente. En el interior del automóvil se localizó un bolso de tela conteniendo 98 envoltorios de diferentes drogas y pastillas, dos teléfonos celulares y una bolsa con monedas. Son 24 envoltorios con marihuana, 31 de metanfetamina y 37 con heroína y 6 pastillas, evidencias que se tornaron a la gente del Ministerio Público junto con los detenidos y el automóvil. ¡Gracias!